Una vez más, tus amigos, los maravillosos de Cochamarca Roberto Balvin, Carlos Portia, Carlitos Jiménez, Julián Iachi ¿Para qué más? Y para producciones, campeón No quiero ni pensar cuánto te amé, cuánto sufrí No quiero saber de ti, porque me duele al recordar No quiero ni pensar cuánto te amé, cuánto sufrí No quiero saber de ti, porque me duele al recordar Vamos con cariño Máximo Portia, Camila Osorio Con cariño por Ámbar toda la vida Seguimos recorriendo todo el Perú Vámonos a guardar y calma, chimpote Esto, esto, esto Si tu amor solo causó tanto dolor, tanto sufrir Quiero decirte, mujer, que sin tu amor puedo vivir Si tu amor solo causó tanto dolor, tanto sufrir Quiero decirte, mujer, que sin tu amor puedo vivir Con el corazón herido Me voy, me voy, Ambarina Mañana mismo yo ya me voy Y al recordarme tú llorarás Con el corazón herido Me voy, me voy, Ambarina Mañana mismo yo ya me voy Y al recordarme tú llorarás ¡Oche, oche! Para el pequeño Carlos Manuel Portilla ¡El engreído! ¿Y dónde está la gente de Arinchay Ángel Osorio ¡Vamos, Freddy Solórzano! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Za, za, zata te adicto! Con el corazón herido Me voy, me voy, Ambarina Mañana mismo yo ya me voy Y al recordarme tú llorarás ¡Adiós! Con el corazón herido Me voy, me voy, Ambarina Mañana mismo yo ya me voy Y al recordarme tú llorarás ¡Chiquita linda! ¡Ey! ¡Ey! Oche, Carlos Portilla Un poquito más ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiebra, quiebra, quiebra! ¿Para qué más? Roberto Aguil ¡Ahí está! ¡Arrollando! ¡Se nota, se nota! ¡Para transporte virgen de la Asunción! ¡Ambar! ¡Madreca!